Que detallazo A mensajear con la muerte Una col set de chinos Que en el retrato trae Al señor de la montaña De los drones y demás Cuernos del diablo Tomando a mi seguridad Viejo lobo en vergüenza Para el polvo traficar Dios siempre me cuida Y mi gorrita me lo da En la sangre traigo el 701 Melena de león Pues vengo de uno Siempre ha mafiado Pues no somos culos Juanjo, vergüenza, balón Y se le extraña Este pues nunca se le olvida De lo que ya somos delicos Morimos Y con el corridón Del ángel azul A Dios le pido perdón Por los pecados Pero así es esto Y con el bidón Como de aquellos botones que pa' la fin y pegan seguido y han de brincar Me enamoro el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lo venverguesa para el polvo traficar Dios siempre me puede, me gorrita de legua En la sangre traigo el 701 Serena de uno pues vengo de uno Siempre amagiados pues no somos culos Bajo perfil el cabalón y se le extraña A honra y ser que nunca se olvida Bélicos somos, bélicos morimos Y con el corrido del ángel azul le pido perdón a mi Dios Los pecados no haces esto Ay, ay BAY 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 Gracias por ver el video.